4.57 utilizar la convolución para encontrar f de t igual a toda esta expresión iniciemos con la siguiente definición tenemos que nosotros podemos encontrar la transformada de Fourier de dos funciones o de la convolución de dos funciones al calcular la transformada de Fourier de cada una de esas funciones en forma independiente y entonces multiplicarlas simbólicamente expresamos la convolución con este asterisco aquí estamos diciendo que vamos a obtener una función como el resultado de hacer la convolución de dos funciones f1 de t con f2 de t con el asterisco representamos la convolución simbólicamente sin embargo matemáticamente lo expresamos de esta manera como la integral de menos infinito infinito de la primera función pero en lugar de t con el argumento igual a x y la segunda función con el argumento igual a t menos x diferencial de x que es lo que esto nos dice que por cada instante de tiempo que vamos a calcular una integral multiplicando las dos funciones pero agregando un desfasamiento a la segunda de ellas aquí en nuestro problema podemos ver que este f de omega lo podemos expresar como el producto de dos funciones que dependen de omega ahora del problema 4.11 o ecuación 4.47 quedando f1 de omega como 1 entre 1 más j omega y f2 de omega como 1 entre 2 más j omega lo único que hemos hecho es expresar f de omega como el producto de dos funciones que dependen de la frecuencia ahora del problema 4.11 o ecuación 4.47 del libro de análisis de Fourier de Hsu tenemos que para una función de la siguiente forma que es igual a e a la menos alfa t para t mayor a 0 y 0 para t menor a 0 su transformada de Fourier es esta que tenemos aquí 1 entre alfa más j omega ahora si comparamos esta transformada de Fourier con nuestro problema podemos observar que en lugar de alfa para la primera parte tenemos 1 y para la segunda parte tenemos un 2 y alfa es el exponente de esta exponente de esta exponencial por tanto nosotros podemos expresar simbólicamente la convolución de esta manera f de t sería e a la menos t por u de t u de t es la función escalón unitario es decir esta función e a la menos t va a ser 0 para los valores de t negativos y va a ser igual a e a la menos t para t mayor a 0 hacemos lo mismo con esta segunda ecuación f de omega de tal forma que nos quedaría e a la menos 2t por u de t tal y como se aprecia aquí muy bien ahora expresando esto en términos de la integral nos quedaría e a la menos x por u de x y para la segunda función y para la segunda función y para la segunda función este nos queda e a la menos 2 veces t menos x por u de t menos x ahora esto que representa gráficamente aquí tenemos que esta línea verde nos representa el escalón unitario u de x es igual a 0 desde menos infinito hasta 0 y a partir de ese momento se hace igual a 1 desde x igual a 0 hasta más infinito mientras que u de t menos x es igual a 1 desde menos infinito hasta el instante de tiempo t y a partir de este momento es igual a 0 esta función y el producto de estas dos funciones es diferente de 0 solamente entre 0 y t por lo tanto nosotros podemos cambiar el intervalo de nuestra integral en lugar de menos infinito hasta infinito establecemos que la integral se evalúe desde menos 0 perdón desde 0 hasta t y simple y sencillamente ya dejamos el integral e a la menos x e a la menos 2t por e a la 2x diferencial de x podemos ver que e a la menos 2t es constante para esta integral cuyo diferencial depende de x por lo tanto la dejamos fuera del integral y al multiplicar estas dos exponentes e a la menos x por e a la 2x nos queda e a la x nada más diferencial de x la integral de e a la x de x es muy sencilla es e a la x nada más por lo tanto al evaluar en los límites de la integral nos quedarían e a la t menos e a la 0 que es 1 y todo esto lo multiplicamos por u de t porque recordemos que para valores menores de 0 nuestra función es 0 en seguida multiplicamos la exponencial fuera de los paréntesis por cada término dentro del paréntesis de tal manera que e a la menos 2t por e a la t nos queda e a la menos t menos este por este nos queda e a la menos 2t y ese es nuestro resultado es el también ve y en